a Parazuli, ya me acordé de Parazuli y esto nos dice así que no sé vivir mi vida sin ti Amor, si vieras que ansiedad me trae la soledad cuando tú no estás Amor, qué desesperación, qué forma de sentir lo que siento por ti Amor, mis lágrimas no puedo contener Amor, qué importa que la gente pueda... Ándele para bien, Pino, el Pato de Chomecla, se han inspirado, ¿verdad? Que es la neta, me creí que sí, pero bueno, así es la vida, Pato de Chomecla Dice Zuli, estoy igual que el Pantera, ¿a poco? ¿Cómo está igual que el Pantera? A ver, explíqueme Dice que el güey ese se fue lejos, lejos, lejos Ándele Zuli, no llore, nomás acuerde, se me cae, total Ni hace falta el que viene, ni sobra el que se va, así de fácil Ahí está un saludo para Cristi Arias, hasta Chomecla, Estado de México Dice, sí, ese güey se fue lejos, Zuli, tranquila, tranquila, o sea No se vaya usted a este... Le voy a dar un pinche infarto y luego, ¿qué hacemos aquí? Si somos tres Pantera Zuli, el chabuelo y tú, ay no manches, ya, 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 ya Dejen esas galadas, digo, dejen las galadas para el DJ Papi que va llegando No llores, Zuli Zuli y su punto G Solo lágrimas derrame por ti, mi amor Nada más Son mis lágrimas por ti Ándele Zuli y su punto G Son mis lágrimas Son mis lágrimas por ti Por ti yo me muero Lloré y lloré Dice el Pantera, me cae que... Oigan, oigan Si el de Zuli se fue, hasta... Hasta Fiji Arias Ay no manches Dice Mr. Kelly, otro cachito finche for y va, güey, órale Tú dijiste que robaste un cachito, ahí está Para Mr. Kelly, allá en Almoloya del Río Solo lágrimas derrame por ti, mi amor Nada más Son mis lágrimas por ti Ay por ti yo me muero Unos momentitos más y ya va a estarse con ustedes Directamente desde Estapasalsa La Emperatriz Conce, mi ahijada Que después de tanto tiempo, más bien después de unos cuantos años Regresa a la cabina que la vio nacer, ok La consentida del santo Esta mañana, todo listo ya Son mis lágrimas por ti Ay por ti yo me muero Que desesperación me trago ese querer No me puedo contener ¿Con cuál rola pinche DJ papi? ¿Con cuál rola, güey? No, no sé cuál me digas, así es de que Pues ahorita me dices si va que va, ¿no? Déjale pongo para mi amigo que me pidió un temita Yo casi no complazco este canijo Pero hoy sí tengo ganas de complacerlo Y le voy a poner un temita que me pidió El temita de este Estás como mango, ¿va? Así es de que Le doy la bienvenida también a DJ papi La vampirita No, no me voy a ir antes Antes de ponerte tu tema vampirita Cuéntame tantito Gracias Gracias.